Mira, de repente me vienen melodías en los lugares más extraños, o sea, de repente estoy en un aeropuerto y de repente empiezo como con una melodía en la cabeza y es de, agarro el celular y grabo la melodía y ya a partir de eso digo, ay, claro, esto me suena que podría ir por acá o por allá. Entonces ya a partir de eso voy creando la historia, ¿no? A mí me gusta mucho hacer como sesiones de compositores porque la verdad creo mucho en el trabajo en equipo, me encanta componer con mujeres también, me encanta componer con Ángela Dávalos, por ejemplo, que es una de mis mejores amigas y la amo y sí, me parece maravillosa y te voy a decir que casi todo lo que yo sé como compositores gracias a ella, porque ella fue como mi maestra, mi mentora, la que me fue impulsando de, oye, tienes muy buenas ideas, oye, haz esto, hagamos estas juntas. Y yo también al mismo tiempo la jale al mariachi porque ella hacía más pop. Entonces hemos hecho un muy buen equipo, la verdad, y me gusta conocer gente nueva, he estado componiendo con gente maravillosa. En este disco, de hecho, todavía no sale, pero tengo una composición con Mario Dom. ¡Oye, qué padre! Sí, me siento muy privilegiada porque él no compone con mucha gente y cuando yo lo busqué yo le dije, Mario, yo sé que no compones ranchero, yo sé que tú andes pop, pero si en algún momento se te ocurre algo ranchero, hagamos algo. No me vas a creer, pero justo estoy escribiendo pura ranchera, yo, veámonos. Y a partir de ahí hicimos una canción hermosa que se llama No te fui suficiente, que es súper linda. Tengo por ahí también una composición con Leonel García, tengo una composición con Adrián Navarro, que también es maravilloso, con Arturo Munguía, con María Bernal. Pues bueno, ¿qué te digo? Con tanta gente que realmente se ha abierto también a compartir su talento conmigo. Yo siempre lo agradezco porque de repente dicen, ay, la actriz que va a poder componer, ¿sabes? Y de repente pues sí hacemos estas sesiones en donde salen canciones increíbles, ¿no? Entonces yo, es de los hobbies que más amo hacer y cada vez que hago una canción para mí es un regalo.